Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el lance de un ciervo rojo albino Y sin más preámbulo, comenzamos Madre mía lo que tenemos ahí enfrente Un ciervo albino Vamos a verlo bien Un nivel 7, que preciosidad Pues nada, vamos a hacer el lance Cogemos el 30-06 Y disparamos Le hemos dado en el pulmón Sale corriendo un poquito Vamos a ver si cae ya Si, ya ha caído Porque ya hemos visto que se ha Se ha atenuado el contorno Salimos detrás del corriendo R.T. está buscando Buscando la sangre Y vamos a ver la precisidad de animal Madre mía, que bonito Que color tiene Vamos a hacer unas fotos A ver desde otro ángulo Vamos a ver por aquí que saquemos a R.T. también Mira, esta foto es bonita La verdad que sí Una foto muy bonita Y ya está Solo nos queda Ahora recoger a nuestro animal Vamos a ver la puntuación Un oro 209 puntos Una cuerna muy equilibrada Un poquito más a la izquierda Más descentrada Pero es una cuerna muy bonita A fin de cuentas Vamos a disecarlo Y ahora pondré un mapa Donde ha sido abatido En Teaguaroa En la zona de De Pokemareo Lo veis aquí Muy cerquita del puesto Y nos vamos a ir A colocar el trofeo Ya estamos en la sala de trofeos Vamos a activar la La edición Vamos a ver si lo ponemos aquí Mira, no nos coge Entonces vamos a utilizar La opción de colocar animales En otros que no son Señalamos este Volvemos a darle a la E Y ya lo colocamos Ahora vamos a A cambiar la pose A ver La que pose Mira, esa pose me gusta mucho Y vamos a hacer una foto Para Para la portada del vídeo La verdad que es un animal precioso Tenemos ahí Y hacemos Un poquito más para atrás A ver, ahora Y hacemos la foto Pues nos vamos a montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Chinois 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 Gracias por ver el video